hola desde el humanismo reflexionemos la grave situación en venezuela que estará pasando en venezuela que el secretario general de naciones unidas está preocupado por la situación allá estará pasando cuando el dirigente de la organización de estados americanos está haciendo un llamado urgente para atender esa situación que estará pasando que la corte interamericana de derechos humanos ha condenado la flagrante recurrente y sistemática violación de derechos humanos perpetrados por ese gobierno y que exige la inmediata liberación de los presos políticos en ese país que estaba pasando que una sur está mandando o pide que se manden a los cancilleres de varios de los países de américa del sur para ver la situación de los derechos humanos en ese país bueno el parlamento europeo ha condenado de manera contundente la situación en la que el gobierno venezolano ha metido a la población allá y que decimos de los expresidentes óscar áreas josé luís piñera felipe callarón que desde venezuela mismo le exigieron a ese gobierno respetar las libertades y los derechos fundamentales de su población pero la que más me llama la atención en estos momentos es la expresión del presidente actual de uruguay jose mújica que lo que más le preocupa lo que más teme con respecto a venezuela es que se dé un golpe de estado un golpe de estado perpetrado por militares ideologizados de izquierda radical que no van a resolver la situación sino que van a centrarla y de ahí podemos ubicar cómo si queremos describir esta crisis podemos resumirla en un régimen que durante 16 años ha querido aplicar un modelo que ha mostrado su fracaso de manera contundente un gobierno que además ha tratado aplicar este modelo de manera autoritaria impune y antidemocrática logrando la pauperización de su país a pesar de los enormes recursos que por vía petrolera estaban adquiriendo un régimen en donde no más de 100 personas son los que constituyen esa élite que ha tomado la cabeza de las principales instituciones del estado venezolano y que ha saqueado las arcas de ese país que ha degradado las instituciones que ha sometido a una gran pobreza un gran desabasto a la mayor mayoría de la población y que vemos cómo ha destruido prácticamente la economía también vemos cómo ha logrado desestabilizar el ámbito económico el ámbito social y el ámbito político es pues en resumen un conjunto de corrupción de ineficacia de violencia y de impunidad que ya no va para más ante un desastre de esas magnitudes con asesinatos de estudiantes con encarcelamiento de dirigentes de oposición con una mordaza a todos los medios quitando ya la libertad de expresión y de prensa cuál es la opción que están generando los principales líderes de la oposición venezolana como antonio ledezma en la cárcel alcalde de la capital de ese país leopoldo lópez uno de principales dirigentes de la oposición que cumple ya un año de un encarcelamiento absolutamente injusto sin debido proceso y que además fue el presidente de la asamblea legislativa de osado cabello quien lo apresó y que además lo llevaron a una prisión militar y la perseguida y golpeada destituida diputada maría corina machado están generando un acuerdo nacional para la transición en donde ante el inevitable derrumbamiento del gobierno de nicolás maduro que ya no se ve ni por dónde pueda subsistir ya que lo único que le queda es la fuerza bruta de los que aún les puede pagar lo que se ve es que estos hombres están queriendo ya conducir esta transición asegurándose de que no se desborde y que vaya por los canales de la constitución venezolana y de la canalización social y lo están haciendo también proponiendo un programa con tres agendas una primera agenda de acciones para recuperar las instituciones cívico y políticas de ese país que han conculcado actualmente libertades para recuperar esas libertades por otro lado una agenda con acciones para atender la emergencia en la cual están la ciudadanía y los grupos más vulnerables y una tercera agenda para poder estabilizar y atender la gran crisis económica esperemos que este acuerdo al que están convocando y al cual se están sumando muchos de los actores venezolanos pueda dar una luz de esperanza en este túnel profundo y oscuro en los que lo ha metido el gobierno de nicolás maduro para yo incluyo rodrigo iván cortez y